¿Cómo puedes ingresar al portal de clientes Atlas desde tu celular? Si eres un usuario Android, ingresa a la Google Store. Si ya estás registrado desde la web clientes.atlas.com.co, no tienes que crear una cuenta. Solo instala la aplicación e ingresa con los mismos datos. 1. Busca Atlas Seguridad Clientes. Haz clic en el botón Instalar. 2. Una vez descargada, ingresa a través del botón Abrir. 3. Inicia la sesión con tu tipo de número de documento y el correo electrónico registrado como cliente en Seguridad Atlas. 4. Ingresa al perfil, donde podrás ver y modificar los datos de usuario y demás campos, excepto el campo, tipo y número de documento. De igual manera, puedes cambiar o recuperar tu contraseña, registrarte por primera vez, ver la información de facturación, crear usuarios por roles y recibir las novedades de servicio de manera rápida y oportuna. En Seguridad Atlas nos gusta cuidarte.